Bienvenidos a Frenadeso Noticias, hoy es 7 de diciembre de 2008, le habla Raimundo Garcés, esto va a ser lo que vamos a estar presentando para el día de hoy, nos encontramos en el Complejo Deportivo de los Trabajadores de Skable & Wild, una organización sindical de los trabajadores de este sector en el cual se encuentran los obreros de la construcción, dirigentes sindicales que definitivamente no pudieron participar del evento que se hizo el 25 de octubre, entonces se está haciendo un evento donde están participando todos los dirigentes de la ciudad capital con sus familiares, están disfrutando de las piscinas de unos trovadores que se encuentran en estos momentos desarrollando y agasajando a todos esos dirigentes sindicales que son parte del engranaje de la organización sindical Sultrac. También se va a estar desarrollando una entrega de premios a todos esos compañeros que están participando de esta importante actividad. Y ahora lo vamos a deleitar con un torrente de socadón llanero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!